Música ¿Cómo dices, Shaolin? 3, 2, 1, tiempo El no empezar carnal creo que si te entortece Y ese talento que tienes se desvanece Podría platicarles de todo lo que careces Y de tanto que lo cojo se va a salvar su especie Esa es la mierda que lanzas con todo tu nivel No entiendes ni de la forma en la que yo me acrecenté Es más, en esta batalla se desvanece Tanto tu nivel que inclusive tu nivel Hasta se convierte en fake Tuve miedo, me dijeron que iba con Shaka de Virgo Después desperté y me encontré a Shaka, se te pito Y te hago la mierda, en el que no es favorito Yo te voy a volar, soy el mejor en el distrito Veta esa mierda de la aplaudencia Acaba de resenquear los pinches balls Que dijeron en los cifers No, no te pases de verga, no es alarde Lo que tengo es talento y estricto Para tu puta madre Recicledos por land, un maldito sciper No vi tu sciper, no te sientas importante Me cagan estos morros tan pedantes Que llegan con la pose Pero se van bien arrogantes Claro que sí, nos vamos arrogantes Cuando tengas el lugar, también sabrás que lo alcanzaste Si no, mejor tú ni te me hables Ni te me cuadres Porque nosotros mozí como andantes Atenta, atenta, atenta hijo de perra Creo que te falta flop Te falta mucho un chingo Demasiado pinche punch En las batallas No te gasto, no te funcionó Por el team te vas a ir a poner una barbershop Mechizados con este posi Dije fuera el topis Vengas a tu madre porque quiero Por mis huevos y me aferro Porque tú sí eres muy tofi Tienes razón carnal Y eso no me dolió Tú no eres el topis Ese men sí lo invirtió Tú eres un buen dedo Que paro desperdició A la verga hijo de perra Tu destino a donde fue cabrón Como dices eso Que tú saltas todas las murallas Y traes una pinche camisa Adidas pero con cuatro rayas No te pases de verga pana Quieres hablar del estilo a huevo Cuéntale más fuerza pana Y tú encontraste la única chamarra Que traes limpia Tu destino no es la misma Quiero intimidar Pero no estás en mi ciudad Vete a la mierda cabrón Te doy lo que necesitas Claro que no Ya te dije que eres puto Checa la manera en la que lanzo Y también como te estructuro Métete en los acueductos Prefiero eso Atarme un pinche talento Que sea demasiado sucio Ah no mames Ven y ensúciate las manos A qué le tienes miedo Aquí todos somos hermanos A verga hijo de perra No le fallo Yo le estoy demostrando Que en el estadio También hay fallo A ver te voy a explicar Por qué no somos hermanos cabrón Y por qué tú no entras Nivel de la perfección Por qué no tienes nada En improvisación La sangre es azul Se vuelve roja Gracias a la oxidación Métete en la oxidación Puras clases Me dan hueva Yo vine a batallar Y a hacer mierda Todos tus lemas Pero bueno hermano Créeme yo tengo decencia Hoy puedes odiarme Mañana más la experiencia Mira no es experiencia Yo sé que le pegas mal Y que no has metido Tremendante Un punchline Pero sé que no hay Ni versatilidad Todos odian la clase Tú solamente velo Igual nueva oportunidad Tremendante Que es tremendante Que es tremendo Hijo de perra Este chamaco Creo que sí es travieso Pero no es arse No juega a ganar Me parezco El más güey Pasado de verga En este pinche evento Tiempo Aplausos para esta batalla De mi lado derecho Tengo a Rustic Y de mi lado izquierdo Tengo a Sheik Público Jueces En 3 2 1 Pasa Rustic Aplausos para